El Instituto de Desarrollo de Corea, KDI, ha estimado que la economía surcoreana crecerá en torno al 1% durante 2023, pues se prevé que para el próximo año el país podría entrar en recesión económica al disminuir tanto las exportaciones como las inversiones. Según datos anunciados el jueves 10, el Instituto prevé que la tasa de crecimiento económico de Corea del Sur para el próximo año se limitará al 1,8%, 0,5 puntos porcentuales menos que sus pronósticos del pasado mes de mayo. La revisión obedece principalmente a la disminución de las exportaciones ante la continua subida de tipos de interés por parte de las principales economías del mundo para combatir la elevada inflación. También considera que el aumento de precio del dinero, factor directamente ligado al crecimiento exponencial de la deuda privada, ha comenzado a lastrar la recuperación del consumo a nivel nacional. En definitiva, explicó que, según sus previsiones, la economía surcoreana entrará en recesión en 2023, registrando apenas un crecimiento del 1,8%. Sin embargo, estima que los precios seguirán siendo elevados con una tasa de inflación en torno al 3,2%, superando la meta del 2% fijada por el gobierno. En base a estas previsiones, el Instituto de Desarrollo de Corea destaca la necesidad de mejorar la salud financiera del país y de proseguir con el aumento de tipos de interés, aunque enfatidó que sería necesario ajustar el ritmo de las subidas considerando la recesión económica.